...pelea que el gobierno acaba de comenzar contra Gran Hermano. Me parece que es una cosa increíble. El presidente mandó a voceros, distintos voceros, a contestarle a un tal Alfa. Claro, Facu, Alfa. Walter Santiago, participante de Gran Hermano, y la portavoz, Gabriela Cerruti, en los temas importantes. Porque Alfa, este participante, que vivió en Miami más de 10 años, que vive en Tigre, está separado, cuando vende y compra automóviles de marcas de lujo. Te veo muy consustanciado con la historia, Ramón. Y es que uno quisiera hablar de otras cosas, pero si la portavoz se mete a esto... Y que la política argentina, si el presidente se va a pelear con un participante de Gran Hermano... Estamos en las cosas importantes. Estamos complicados, ¿no? Estamos metidos en la gestión. Claro. Bueno, fíjate lo que dijo Alfa, lo que provocó el enojo del presidente, por lo que dijo la portavoz, Gabriela Cerruti, que se toma un día de su agenda para ir contra Gran Hermano. Mirá. Claudio Ferreño, es la mano derecha de Alberto Fernández. Yo a Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. O sea, lo conozco muy bien, Alberto Fernández. Muy, muy bien. Entonces, hay muchos políticos que se han atado al poder y que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero, los Ari, los Rodríguez, que se han enquistado en el poder. No, pero... Porque se han enquistado y han hecho feo, y no digo tu caso, no estoy hablando de vos, pero han hecho fortuna con la política. Fortuna. Bueno, quien está ahí escuchándolo muy atentamente es esta... Romina Uri. ...exdiputada. ¿Romina? Uri. Uri. Este personaje dice... Alfa es el muchacho que vende y compra autos. Participante de Gran Hermano. Claro, entonces, la portavoz del gobierno dice, momentito, esto es un tema importantísimo para nosotros, tenemos que ir contra Alfa para que se retracte. Pero si Alfa está dentro de la casa de Gran Hermano. Está incomunicado, Alfa. No, no. A todo esto, a todo esto Telefe y Santiago del Moro deben estar brindando con champán a esta hora aunque sea temprano. Por supuesto, pero no es que está, digamos... Sí, está incomunicado dentro del juego, está incomunicado, con lo cual debiera entrar alguien a avisarle que el presidente quiere que se retracte. Claro. O la voz de Gran Hermano. La abrile a Cerruti que entre inflación y Gran Hermano nos metemos con Gran Hermano. Y dice, habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente por un participante del programa Gran Hermano nos vemos obligados a decir que el presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido. Tajante la portavoz. Sí. Preservando su honor no podemos naturalizar que alguien, que si alguien se exprese, acá está mal redactado, ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo. Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable. Por lo que solicitamos a Telefe, a la producción de Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante. Hablé con algunos abogados que suelen tomar algunos casos del presidente y uno de ellos me dijo, yo le dije, no, gracias, yo neta no me meto. Una pavada. ¿Y quién apareció? ¿Quién apareció? Gregorio Dalbón dijo, déjeme a mi presidente, yo me lanzo sobre la Granada y encargo del tema para que se retracte porque este es un tema crucial para el poder. Para darle un pequeño manto de contexto y de seriedad que el gobierno de Fernández Esto es una vergüenza. tuvo millones de defectos, no ha tenido en principio acusaciones de corrupción, esto hay que remarcarlo, ahora que la portavoz de la presidencia esté dedicada a esto en un país que tiene 50% de estados. Hablando en radio con voces justificó hace unos minutos diciendo, toman como que no puedo estar, si estoy en un tema no estoy en el otro, como si fuera mononeural. Y no, esta es la realidad. Aparte, era un tema que había pasado desapercibido, nadie lo había visto. ¿Y qué dijo Cerruti? Vamos a ponerlo arriba. Alfa. Todos mirando al gran Alfa que dice que Alberto Farrande lo coimió. Supongo que si no lo, no debe tener una prueba entonces se tiene que retractar. Claro. Pero, ahora me quedo pensando con esto que vos lo decías, Ramón, irónicamente, evidentemente Cerruti o el gobierno prefieren hablar de esto y no de otra cosa. Yo no le encuentro argumentos. Y sí, porque tampoco puede el gobierno domar la inflación. Nos reímos para no mirar a la cámara y mandar a todos a cualquier lado. a la casa gran hermano. Y dan ganas de decir, ¿viste, por qué no se dejan de embromar y si dejan la casa de gobierno se van a dar la idea? ¿Se sabe si Telefe va a tomar alguna medida? Por ejemplo, comunicarle... Supongo que por ahora deben estar festejando el rating que van a tener hoy. Claro. Porque esto es lo mejor que te pudo haber pasado. Como esto es un juego, hay que ver si la gente lo nomina alfa o no, lo quiere alfa de adentro. Por otro lado, si Gregorio... Estoy pensando... Digamos... ¿En qué momento? No, no. Pero pensemos... ¿En qué momento? Si Gregorio Dalbón quiere hacer show, va a tener que mandar un notificador a la casa de gran hermano a notificarlo alfa. Puede ser. ¿En qué momento? Te hago una pregunta. ¿En qué momento la portavoz del gobierno o el presidente consideraron que esto era tan importante como para exigir que se retrasque? Bueno, ¿qué cabeza cabe? Está el honor del presidente. Pero la gente se está literalmente muriendo de hambre. Estamos con una inflación brutal. Quizás sea eso. Le dejás servido además a la oposición porque ahora entraron todos. Bueno, quizás sea eso, Ramón. Llenemos de contenido la agenda pública de... Están todos. Iba a decir de pavada. Está rompiendo. Gracias que me ayudaron. Ah, te ayudan a vos pero no a mí. No, porque iba a decir una cosa... Meli, gracias, Meli. Que no correspondía. Miráme un centro. A mí, Meli, también. Lo quiero volver a escuchar este alfa. ¿A la portavoz o al alfa? No, no, al alfa. Mirá al alfa. A ver. Claudio Ferreño. Es la mano derecha de Alberto Fernández. Yo a Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de besos. O sea, lo conozco muy bien, Alberto. Muy, muy bien. Entonces, hay muchos políticos que se han atado al poder y que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero, los ADI, los Rodriesa, que se han enquistado en el poder. porque se han enquistado y han hecho feo. No digo tu caso, no estoy hablando de vos, pero han hecho fortunas con la policía. Fortunas. Es muy buena la pregunta de Clara. Clara lo mira a Ramón, Clara se ve que, como corresponde, no ve Gran Hermano, lo mira a Ramón y le dice, ¿pero este está en cana? ¿Por qué? ¿Por el tender que veías atrás? No, Clara, está dentro. ¿Cuál es el ámbito donde está? No, adentro, acá está el hermano. Y aparte, viste que... No, no veo, no consumo. Esperá, porque quiero hacer un repaso. Ligaron, ¿no? Nombra a Claudio Ferreño. Ferreiro, dice. Si Ferreño es el legislador. Yo creo que lo nombra Ferreño. Ferreño dice... A mí lo nombra Claudio Ferreño, que es un legislador cercano. Ferreño, la ligaste de rebote. Claro. Lo nombra... Gracias a Cerruti, Ferreño. Claro. Nombra a Claudio Ferreño. Ferreño dice, ah, entonces está bien, sí, sí. Ferreño es el legislador. Nombra a Claudio Ferreño, que es un histórico legislador. Sí, sí, claro, claro, Ferreño. Cercano a Alberto Fernández. Y la ligó ahora por Cerruti y va a tener que decir si coimeó o no coimeó el alfa. Quizá levanta el índice de conocimiento, Ferreño. Bueno, sí, está así. Pero en la política argentina está el código como que se hable mal o que se hable bien y lo mismo. ¿A quién más anotaste? Nombra, a los Rodríguez Sá. Claro, porque se enquistaron en el poder. Y Nombra, y ahí nos vamos a los 90, a los Sadi. A los Sadi, claro, de Catamarca. Y también... Y cobra de rebote los Cafieros, que son un montón. Se enquistaron en el poder, pero si el primer Cafiero entró en política en 1600 casi. Claro, pero aparte, ¿cuál de los Cafieros? Porque está Santiago, Cafiero, Cafiero, están todos en el sector público los Cafieros. Si este alfabeto o quien sea. Es el próximo candidato de experta, Alfonso Sabelo. Va a estar nominado, es el primero que sale. Cerruti abre la galera y saca el diablo. No, no, pero esto, Alfa... Empiezan los trolls a votarlo y lo limpian. Lo deja adentro. Yo la verdad que no vi gran hermano, lo quiero ser sincero. No, pero Cerruti te obliga a que lo veas. Bueno, lo voy a ver. Pero pará, el gobierno... Perdón que me metan, pero el gobierno tiene que dar explicaciones por todo lo que pasa e involucra al presidente? ¿Sí está obligado? Yo creo que sí está obligado el gobierno, tiene que dar explicaciones cuando hay una situación en que involucra al presidente. Cerruti dijo... Y además, perdón, y además otra cosa, la cuestión es la... A mí me parece que es la forma en la cual comunican esto. Están indignos, Javi. Yo creo que sí se puede hacer de otra manera, no dándole tanto entidad a un programa como que el presidente te ha sentado mirando con la hermana y le avisa a la voce y bueno, al ver explicarlo. Y bueno. Pero el Estado, un Estado, tiene que dar explicaciones del primer mandatario de lo que hace, lo hace... No por lo que diga este paparulo de Alfa. Mirá, dijo Cerruti, ni el presidente ni yo miramos el programa, pero nos llegó por todos lados, con lo cual existía y hay que generar un debate sobre el sentido común colectivo. Un debate, ¿entendés? Claro. En este país, la agenda en el país... Lo que hace falta es un debate. La agenda en el país la marca Alfa. Es objetivo el dato. Hoy la agenda la armó Alfa. Hoy Alfa la armó la agenda a la portavoz de la presidencia. Y uno puede pensar, bueno, acá Cerruti que se manda sola para llamar la atención. No creo. Después habló también con Jorge Pontevec y le dijo, no se puede decir cualquier cosa con el presidente decidimos intervenir. Eso coincido. Que nadie se puede repartir acusaciones. Pero claro, pero dice con el presidente decidimos intervenir. Yo me imagino a Alberto ayer, Alberto y Cerruti whatsappeando y diciendo hay que meterse en esta porque acá está el problema. No está en la inflación. No está en la inflación, está en Gran Hermano. En Alfa. Perdón. Candidato de Esper. Yo te lo estoy firmando ahora. Claudio, ah, vos decís que Alfa es candidato. Para mí va a terminar siendo candidato. Y la chica que estaba dentro de la casa, la exdiputada, no defendió mucho al sector. No. No defendió, se quedó calladita. Calladita, bueno. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? No, 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 no ¡Gracias!